Estos son los mejores disfraces. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de disfraces del hombre araña. Para esta lista, hemos elegido el vestuario que admiramos. Aunque el traje rojo y azul sigue siendo el básico, ha habido docenas de trajes que pueden competir por el mejor. Así que siéntate y disfruta de este show de moda de superhéroes. En el universo alternativo noir, el hombre araña tiene un arsenal completamente negro. Como esto tiene lugar en la Gran Depresión y toma el estilo del cine negro, él usa un sombrero de fieltro, una gabardina y porta una pistola. También usa gafas protectoras para patrullar las calles de un mundo oscuro que recuerda al Watchmen de Alan Moore. Puede ser el traje más exclusivo que Spider-Man haya usado, ya que no tiene ningún parecido al original. 9. Ultimate Spider-Man de Miles Morales Es el nuevo traje para la nueva generación de Spider-Man. Miles Morales, un adolescente de ascendencia negra hispana, comenzó a aparecer en Marvel's Ultimate Universe el 2011. Compartió el título con Peter Parker hasta que Parker fue asesinado por Norman Osborn y The Six. El traje de Miles es un homenaje a su origen y una interpretación moderna del clásico look de Spider-Man. El diseño renovado reemplaza el azul por el negro, convirtiéndose en uno de los más distintivos de los últimos años. 8. Spider Armor Mark I Esta armadura apareció una sola vez en los cómics, pero su estética única consolidó su estatus. Vista en Web of Spider-Man número 100 del 93, fue usada para luchar contra los villanos de New Enforcers. El hombre araña explota al máximo su traje. Durante la batalla, es golpeado, encendido, volado con una granada y finalmente congelado antes de que el traje se rompa y él tenga que volver a lo básico. 7. La araña humana En la versión de Sam Raimi, el primer disfraz de Peter Parker es necesario para un combate de lucha libre. Luego de canalizar sus poderes, Peter compite para ganar dinero para un auto. Necesitado de un disfraz, usa una simple sudadera y pantalón que son precursores estilísticos del traje clásico. La sudadera es roja con una araña estampada en el pecho, el buzo azul y Peter se hace llamar la araña humana. Es una versión pobre, pero no podemos evitar amar a este intento maravillosamente terrible de lucir genial. 6. Armadura de araña de hierro Desarrollada por Tony Stark, la armadura de Iron Spider se parece a la de Iron Man. Usada por Spider-Man en la serie de cómics de la Guerra Civil, el traje rojo y dorado tiene muchos de los avances tecnológicos de Iron Man. Junto a almohadillas sensoriales, potentes lentes y revestimiento a prueba de balas, la armadura cuenta con brazos mecánicos gigantes que ayudan al movimiento. El disfraz de Iron Spider es uno de los más geniales del mundo de Marvel. Número 5. Traje clásico Lo usó en su primera publicación. En una época en la que los superhéroes tenían atuendos sencillos o capas, el disfraz de araña sorprendió a todos. El diseño de Steve Ditko era llamativo, elegante y colorido, y la popularidad del hombre araña tenía tanto que ver con el traje como con la historia. El traje apenas ha cambiado en 50 años, y se ve bien en todos los demás medios en los que aparece Spider-Man. Lo único que cambió fue la telaraña de las axilas del traje original. Número 4. Spider-Man 2099 En el año 2099, Miguel O'Hara es el nuevo hombre araña, y su vestimenta es futurista. Esta producción derivada del cómic lo presentó en un traje azul y rojo diferente y demoníaco. Tiene una calavera roja en la máscara y el pecho, con afilados arcillos de rojo que adornan los brazos y forman espinas en el codo. Además, por primera vez en los cómics, Spider-Man usa una capa que parece una telaraña hecha a jirones. Además de verse genial para algo hecho en los 90, el disfraz es casi indestructible, ya que tiene la misma composición molecular que los trajes de los cuatro fantásticos. Número 3. El traje de Amazing Spider-Man 2 El traje del primer Amazing Spider-Man fue bueno, pero el de la secuela es mejor. Los ojos fueron ampliados, aumentaron el patrón de la red y simplificaron el aspecto general para que se pareciera al de la serie Ultimate Spider-Man. La película de acción hizo lo que la televisión y los cómics no pudieron, ya que el traje 3D se vio impresionante en el cine. Número 2. Traje de Simbionte Según la historia, un parásito alienígena cae a la Tierra y se une con Spider-Man por un tiempo, antes de unirse a Eddie Brock para convertirse en el villano Venom. Comparado al original, el traje de simbionte es todo negro, excepto por los ojos y el emblema, dándole una apariencia mucho más amenazante. Fue extremadamente popular entre los lectores, al punto de que Venom fue creado por el diseño. Spider-Man se ha puesto el traje en todo tipo de medios y solo podemos esperar que Spider-Man 3 no arruine el lado oscuro de Spider-Man. Antes del número 1, unas menciones honoríficas. Número 1. Traje de Hombre Araña de Sam Raimi Cuando Spider-Man debutó en el cine en el 2002, la gente estaba asombrada con su apariencia. Y se debió al traje, que tal vez sea el mejor hecho para la pantalla grande. Se adhirió a la apariencia clásica, pero tomó elementos estilísticos nuevos para cautivar a la generación. Tal vez la diferencia más clara con el original es el patrón de la telaraña plateada en relieve. La trilogía de Sam Raimi tiene excelentes disfraces, porque el alto nivel de diseño no flaqueó en las secuelas. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.